Y es que para nosotros los canarios nuestro carnaval chicharrero es una festividad de gran importancia. Hemos venido Wiskito y yo nada más y nada menos que a la tercera fase, a la final de Murgas, para ver quién es la ganadora en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Bueno Wiskito, sí, me está diciendo que el próximo año se va a apuntar con la Murga que gane, así que vamos a ver quién va a ganar. Acompáñanos a Wiskito y a mí para ver entre bambalinas en primera persona lo que ocurre tras este evento. ¡Vamos! Y es que tenemos aquí a todos los componentes de nada más y nada menos que Nifu Nifá. ¿Cómo se encuentran la noche de hoy? ¿Cómo se sienten tras haber abierto este evento? Es siempre importante abrir un evento como el carnaval. Nosotros nos encontramos muy a gusto, muy bien. Creo que lo hemos hecho muy bien. Y hemos hecho que la Nifu Nifá está siempre en los hartos. Creo que estamos muy contentos. Bueno, a Wiskito le ha encantado. Wiskito ya desde que los vio y vio lo emblemático que eran, ya dijo, esto me encanta. Monito está con la Fufa. La realidad es esa. Ya está. Pues yo creo que lo hemos hecho muy bien. Hemos roto el hielo. Yo creo que a la gente le haya gustado. Y lo hemos hecho siempre desde el corazón. Todo desde el corazón. Eso es lo más importante. Espero que haya salido muy bien. Bueno, y tenemos por aquí a otro de los componentes. Le queremos preguntar cuánto tiempo lleva perteneciendo a la Fufa. Pues mira, estuve, me fui y ahora volví. Y bueno, sí, yo soy de los que lleva tiempo. Y nada, y muy bien, muy contento. Es una Fufa nueva. Digamos que la Fufa pasó una etapa rara y ahora vuelve a ser la Nifu Nifá de toda la vida. Suena Nifu Nifá, se nos entiende cantando y encima nos divertimos. ¿Qué más se puede pedir? Nada más, vamos. Es que tienen que estar súper orgullosos. Un grupo tan emblemático como el de ustedes. Y además este año que vamos preciosos, ¿o no? La verdad que sí, la verdad que sí. No hace falta sacarles lados buenos, porque es que los tienen los dos lados buenos del maquillaje. La verdad que el disfraz este año nos acompaña, es un buen disfraz. Pienso que si no hubieran preciosos hubieran ganado algo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, en la Fufa alguna vez se puede volver a presentar. Nosotros no, nosotros. No, 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 no es que no nos dejen. Es que sin entrar a concurso ensayamos más que un tonto. Si encima nos pones en concurso, no, déjalo. Vale, vale, no voy a dar ideas, no voy a dar ideas. Nos divertimos, lo pasamos bien y venimos aquí y que la gente se divierta y fuera. Muchísimas gracias a los dos y nada, que sigan a tope con La Murga, que los vemos ahí, vemos que están en su zarza. Cuidadito con ese mono, ¿eh? Venga. Ay, monito. Gracias. Estamos aquí con el director de Los Trikis. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos puedes contar de la actuación que han hecho? ¿Estás orgulloso? ¿Qué son tus impresiones? Contentísimo. La verdad que La Murga sale un año más al carnaval, que eso es lo importante. A disfrutar de nuestra afición, que nos están viendo desde casa. A toda la gente que estuvo en el recinto. Con el pase calle levantamos. Terminamos con el show. Terminamos más que contentos. Otro paso más por el carnaval. Y a disfrutar de las calles. Imagínate que en el veredicto digan que los ganadores son ustedes. ¿Cuál sería tu impresión, tu perspectiva? Hombre, ¿cómo nos van a decir? Si somos ganadores, pues es una emoción infinita. Pero aún así, mi mayor premio este año, fíjense, ha sido después de la fase. Todos los mensajes que hemos tenido de apoyo. Vuelven a ser los trikis. Los trikis están ahí un año más. Y de verdad, que eso es nuestro mayor premio para La Murga. Por supuesto, que han llegado a la última fase. Tienen que estar, vamos, súper orgullosos. Sí, lo cierto es que llevaba, bueno, La Murga llevaba un par de añitos. A lo mejor que no estaba tan claro esa fase a la final. Pero yo creo que estamos teniendo un buen equipo de trabajo. Y año tras año estamos consiguiendo mantenernos ahí. Y esa es la idea. Claro. Pues nada, muchísimos ánimos. A ver qué espera el veredicto. Nada, Whisquito te manda muchos ánimos, que es nuestro mono carnavalero. Qué bueno. Y muchísimas gracias. Y a ver, mucha suerte. Muchísimas gracias a ti. Nos vemos en las calles. Chao. Bueno, Whisquito, ¿sabes con quién estamos ahora? Que nos lo diga él. Bueno, ¿con quién estamos ahora? Con un componente de Los Diablos Locos. De Los Diablos Locos. Esteban. Esteban. Esteban, te veo un poco afónico. Sí, porque hay que darlo todo en el escenario. Sí, sí, sí. ¿Qué se sienta al estar en la última fase, al haber llegado hasta aquí? Pues esto es indescriptible. Todos los años es indescriptible. Todos los años. En un año es que ver a esta gente cantando lo que tú estás cantando, aplundiéndote, no tiene... Por eso yo llevo tantos años. Me encanta. ¿Cuántos años lleva? Pues este año hago 39. ¿39? Sí. ¿Y este año a quién le han cantado? ¿Cómo? ¿A quién le han cantado? ¿A qué tema? ¿Con qué tema ha sido el más... que más ha fusionado? Bueno, a los políticos, como siempre, a los cannellones, que nosotros siempre le damos algo. Y a este año, pues, al orgullo, a los incendios, a los políticos, en general. En general a todos. Claro, lo más importante. A lo que más concierne a la ciudadanía, al fin y al cabo. Sí, a lo que más hemos sufrido este año, pues hay que darles un poquito de tirón de oreja, por sí decirlo. Bueno, tú imagínate que al final de la noche digan que ustedes son los ganadores. O sea, ¿te pondrías a llorar, gritarías, te desmayarías? ¿Qué harías? El pedo que me lo voy a coger. ¿El qué? El pedo que me lo voy a coger. Pero yo creo que también te lo vas a coger sin que ganes, ¿no? Los diablos no tenemos problemas con eso. Los diablos no tienen problemas. Ahora nos vamos a tocar y a disfrutar. Y si nos dan un premio, pues a brincar y a reírnos y a abrazarnos. Que de paso, llevamos cinco meses ensayando a tope. Y veo más a mis compañeros de Murga que a mi mujer. ¿Y a tu hija? Y a mi hija, porque tú sabes, que tengo una de las comparsas y mi hija en la Murga, pues no las veo. ¿Es familia carnavalera? A mi mujer la veo, la he visto esta semana una vez. ¿Y a tu hija? A mi hija sí, porque la coincido más con ella por la tarde, pero a mi mujer no la veo. No sé de qué color ella es el pelo. Madre mía, bueno, desde aquí Mónica te mandamos un saludo. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. A darlo todo y nada, a emborracharse mucho. Sí, 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 me toca emborracharme porque ya no hay más ensayos ni nada. Así que bueno. Muchísimas gracias. Feliz carnaval a todos. Wiskito y yo estamos aquí con... ¡Bambones! ¡Olé, olé, Wiskito! La verdad que los bambones es de sus favoritas. Bueno, ¿qué os digo? ¿Cómo lo están sintiendo? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Están en una tercera fase? ¿Ves arriba? Arriba estoy todavía. ¿Arriba? Estoy allí. Ahí estoy clavado, ahí estoy como os piden. Ahí me quedo ya, de verdad. Fue increíble. Increíble. La verdad que sí. Y ahí vamos. Es un trabajo de seis meses y merecido. Se nota. Vamos a ver qué tal el veredicto. Pero yo soy de las que piensan que pase lo que pase. El mero hecho de haber pasado ya una tercera fase es ser ganadores. Bueno, ahí ya nosotros no podemos hacer nada. Eso ya ahí está el público, la gente. Y ahí dependemos de eso. Un jurado. Salimos, como te dije, todavía arriba. Pues nada, que los sueños sigan para ahí arriba. Mira, mira, para arriba. A ver, a ver. Para arriba, para arriba. Estoy arriba. A ver, a ver. Muchas gracias. Nada mejor. Cuando hablamos de las mujeres y las juntamos, con un mundial que ganamos, que mala suerte solo se habla de un pecho aislado. Un pecho aislado de un gilipollas de lo que hay canto, que mala suerte en el caso aislado de lo que hay canto. Bueno, Wiskito y yo estamos aquí. ¿Con quién? ¿Con quién estamos? ¿Con Burlona? Bueno, con parte de Burlona. Con parte de Burlona. Porque es que la gente es un poco reacia a la cámara, la verdad. No sé qué pasa, no sé qué pasa, que terminan de cantar y es como, bueno, adiós. Bueno, chicas. Nos bajamos con la euforia de buscar a nuestros amigos. De darlo todo. Claro, claro. Cuéntenos, ¿cómo lo han vivido? ¿Se ponen nerviosas? ¿Tienen algún ritual? Carnaval, chisme, chisme. A ver, yo soy bastante de rituales y de no me molesten y de este es mi momento y demás. Cada una lo vive a su manera. Nos encanta disfrutar del carnaval. Es un placer y es un lujo poder cantar los cuatro temas que al final es lo que ensayamos. Y estamos encantadísimos de estar un año más aquí y esperamos que haya gustado. Esperamos haber dado con la tecla y aquí estamos. La media hora, ¿cómo se pasa? ¿Se les pasa rápido, lento? Muy lento, muy corto. Tú te subes al escenario y estás cantando la despedida. No, no, no te da tiempo a más. No, no calculas. Tú solo cantas, cantas, cantas y dices, ya, se acabó. Seis meses, ya. Pero bueno. Bueno, quedan las calles. Sí, no. Por favor. Que lo dicen como que ya se acabó el carnaval. No, no. El concurso, el concurso. Al final ensayamos también para exhibirlo, pero ahora viene lo bonito que es la gente que viene a vernos, la gente que viene a escucharnos. Y ahora nos espera a lo mejor, que es disfrutar de la gente de Santa Cruz. Por supuesto. Y también que no se sabe el veredicto y que han llegado hasta el día de hoy, que es el último día de la fase. No, no. Para nosotros es un lujo estar aquí. De verdad que sí. Totalmente, Whisquito está, vamos, Whisquito está sorprendido. Me encanta, Whisquito, por favor. Soy fan. Me encanta. Es súper mono. Ay, que se ilumina y todo. Chicas, pues muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. Y mucha suerte y a vivir los carnavales, a vivir el carnaval, que es lo más bonito y que al final el curro que es el maquillaje, la vestimenta, los nervios, las noches que tienen que estar trabajando, ensayando. El blanco tapa muy bien las ojeras y las bolsas sin dormir. Recomendación. Sí, 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 el blanco es maravilloso. Pues nada, les dejo comer el cachito de pizza. Gracias. Que alguien me está diciendo por aquí que no había mucha, que no quedaba tanta. No sé quién dijo eso. Que no llegaste, que no llegaste. Ahora buscamos, ahora buscamos, que seguro hay más, seguro. Sí, que Whisquito tiene hambre, Whisquito, donde tú lo ves, come, come muchísimo. Vamos a todos a comer un cachito. Exacto, venga, vamos, vamos. Tú nos invitas. Whisquito, ¿sabes con quién estamos? ¿Con quién estamos? ¿Con quiénes los de Sarimanche, no? No, 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 estamos en Tenerife, con los mamelucos. Ah, no sé, no sé, no sé. Bueno, ¿cómo han vivido esta media hora? ¿Se les ha pasado corta? La verdad que ha valido la pena los seis meses de trabajo con esta familia enorme, tanto los nietos de Sarimanche como nosotros. Se pasan rápido volando, pero todo lo que sea para la afición, para mandarlo ahí arriba y sobre todo para esta gente que se lo merece. La verdad que cada vez que venimos aquí en representación de la Murga, es impresionante el amor que hay entre los mamelucos y los nietos de Sarimanche porque es una gran familia, y una gran familia ya saliendo de los carnavales, la unión y la hermandad que hay entre Tato y Murga son impresionantes. El trato que nos tenemos, siempre el cariño que nos dejamos, y ya carnavales, sabes que nosotros somos los mejores. A ver, que estar en una tercera fase ya es ganar. Sí, bueno, la verdad que las fases estuvieron ahí igualadillas, pasamos raspaditos como quien dice, pero bueno, toca disfrutarlas, si estamos ahí toca disfrutarla y hacer lo que hicimos. Bueno, soltamos todo lo que teníamos que soltar, lo dejamos todo encima del escenario y ahora disfrutar de las calles, que es lo más importante, disfrutarlo con nosotros. Bueno, normalmente dicen, por lo que nos han dicho, que lo más importante es luego los rones que se van a tomar en el local. Yo no bebo, yo no bebo, te lo prometo que no bebo. No, que tengo que bajar para el sur y... Oye, no, es verdad, si bebés no conduzca, eso sobre todo. Está claro, está claro. Ante todo, cabecita, ¿eh? Aquí hay mucho carnaval, pero cabecita y sentido como un parrato. Eso es verdad, eso es verdad. Pues muchísimas gracias, chicos. Gracias a ti. A pasarlo bien. Chao. Y ya nos vamos, ya nos marchamos. Estamos aquí con... ¡Trapacero! Ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿qué tal esa media hora? ¿Cómo se les ha pasado? Rápida, muy rápida, la verdad. Siempre estar en el escenario ahí, se te va el tiempo volando. Ni te enteras casi, pero lo disfrutas al máximo. ¿Y el tema de quedar zafónicos, mañana van a amanecer con vos o sin ella? Igual, para eso vinimos. A darlo todo. A dar militos de hengibre y listo. Claro, la típica la de la abuela. La de la abuelita. Leche y miel y a dormir. Bueno, yo creo que ahora, pase lo que pase, se van a ir todos al local a echarse unos rones. Claro, al final, después de tantos meses trabajando y disfrutando, pues no queda más remedio que celebrarlo, pase lo que pase. Aquí, como decimos todos, venimos a disfrutar. Que para eso pasamos los siete meses trabajando, dejando nuestra familia de lado. Y bueno, ahora lo que toca, disfrutarlo y pasarlo bien. Disfrutar del carnaval. Oye, que poco se habla, pero las mulgas del norte están dando que hablar, ¿eh? Han llegado a una tercera fase. O sea, ya se tienen que sentir ganadores. Sí, 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 la verdad que, bueno, la gente pues siempre del norte, del norte. No, no, pero he alucinado, me ha gustado lo que habéis dicho. En el norte, vamos, allí hay mucha cultura carnavalera, muchas mulgas muy buenas. Aunque no vengan a Santa Cruz, tienen muy buen nivel y que sorprenderían a cualquiera. No, no, no tengo dudas de eso. Nada, muchas gracias, a disfrutarlo y a ver qué pasa con el veredicto. El mono, hoy el mono está, es que son muchas horas. El mono se quería meter en la morga, ¿no fue? Sí, 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 hoy no lo dice, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que es que es timid. Está de la hora ya, de dormir. Sí, ya le dio la hora del mono. Pues nada. Un whisky, no, no, que se llama whisky por algo, se llama whiskyito. Yo es que soy de agua con gas. De zumito. De zumito de piñe. Oye, pues genial, muchísimas gracias, a pasarlo bien. Muchas gracias a ustedes. Bueno, feliz carnaval. Gracias, chao. Y es que estamos aquí con los irónicos que acaban de actuar, están ya, vamos. Están en las últimas, yo creo que están en las últimas. Ya no tenemos boya. Tengo una emoción aquí en el pecho increíble. La verdad que lo vivimos de puta madre, salió todo genial, salimos contentos con lo importante, disfrutando, y ahora seguir disfrutando. Bueno, a ver, el veredicto, guía, en breve, en breve. Mira, sinceramente, el haber estado ya en una tercera fase, dice mucho. Mira, cantar los últimos de los últimos, y hoy otra vez los últimos de los últimos. Es lo imposible. Es lo imposible. Es lo imposible como el tema. Entonces todo es imposible. Sí, pero sí es cierto que estamos aquí después de 20 años, con 20 años que no son pocos, y bien, y contentos, y a gusto. Y que las murgas del norte lo están dando, ¿eh? Estamos pisando fuerte. Yo solo digo eso. Venimos pisando fuerte. Y se los dije a los compañeros de antes. Lo que pasa es que nos tienen que dejar aquí concursar sin que tengamos que renunciar al concurso nuestro del norte. Que ese concurso lo llevamos aquí, y es una pena que tengamos que renunciarlo, que fue donde nosotros crecimos. Claro. Pero bueno, estamos ahí en la lucha. A seguir luchando. Estamos disfrutando. Por supuesto. Estamos disfrutando de este año. Unos rones o unos whisquitos ahora, y ya está. Mucho, porque el lunes estamos otra vez en el concurso de Murgués del Norte, y tenemos que cuidarnos. Ah, bueno, bueno. Gracias a vos. Bueno, y al lunes. Hay mucha gripe, hay mucha gripe. Muchísimas gracias, chicos. Hasta luego. ¡Los Pantones! Y el primer pleno de interpretación se va para la luna, aunque en realidad se va para la luna. a un colectivo que pertenece a toda Canarias, como el resto de nuestros burgos. Y ponemos brecha final de este maravilloso día, Whisquito y yo, diciendo nada más y nada menos que el primer premio de presentación para los Diablos Locos, y el primer premio de interpretación nada más y nada menos que para los Bambones. Muchísimas gracias, y os recomiendo estar al tanto si queréis ver más entrevistas de estos carnavales. Venga a Whisquito para la siguiente. ¡Hasta la próxima! Venga a Whisquito para la siguiente. ¡Chau! 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 ¡Gracias!